Elena Agarro es la escritora del libro La Casa Junto al Río. Ella es una escritora mexicana de raíces españolas, que a la vez fue guionista, novelista, periodista, entre muchas otras cosas, pero se le relaciona más con el realismo mágico. El libro trata sobre una protagonista que se llama Consuelo, la cual viaja de México a un pueblo en España llamado Covadonga para encontrar información y datos sobre su pasado y su familia. En el momento en el que llega se encuentra con algunos personajes que dicen ser sus parientes, pero se da cuenta que todo lo que le están diciendo es mentira y misterioso. Desde el momento en el que llega al pueblo se da cuenta también que la vibra hacia las personas es extraña y forastera. Aparte de estos problemas, ella se encuentra con el problema de que llega a una España cambiada y revolucionada, en donde la gente se considera comunista, aún más viniendo de México. Aunque esta obra fue escrita por Elena Agarro en la década de los 80's, esta está situada en la época de la Guerra Civil Española, al menos al principio cuando Consuelo y su familia emiran a México dado esta guerra. Todos los eventos siguientes de la obra se desatan después de que Francisco Franco muere y termina la Guerra Civil, por lo que la familia y Consuelo deciden regresar a España a retomar su vida anterior. Los personajes principales de la obra son nuestra heroína Consuelo, su villana que es Ramona, la esposa del hostalerón en donde ella se hospeda, el relojero de las gafas verdes, que es un ente que siempre la sigue, la carcelera que se llama Severina, la cual le dice todos los secretos del pueblo, y sus tíos, los cuales están desaparecidos, que ella siempre está tratando de saber qué les pasó. Bueno, al leer las reseñas del libro aprendí que a la gente le gusta mucho este libro porque es muy descriptivo, más que nada le llamó mucho la atención a la gente cómo describe su pueblo natal, porque hay gente que viene de ese pueblo de España y dicen que sí, lo describe bastante bien y hay varias cosas como el puente que existe en la vida real. La vigencia de la obra se puede justificar en cómo se desarrolla la trama y todas las adversidades que presenta Consuelo. Pueden simbolizar todos los esfuerzos y temores que tenemos las mujeres en cuestión de cumplir con ciertos criterios de la feminidad y ser socialmente aceptadas, que son cosas que siguen pasando hoy en día. Este libro lo recomiendo para, pues más que nada, para las mujeres, ya que es una historia en donde la protagonista se enfrenta a varias adversidades y, no sé, como que te va motivando a salir adelante, y más si eres mujer, porque demuestra muchos de los problemas que hay en la sociedad.